Todo esto que voy a contar lo tengo aquí, lo tengo aquí escrito, ¿vale? Pero eso y mucho más que tengo aquí escrito, que no suelo contar en ningún directo, en ningún sitio, ¿vale? Lo voy a contar aquí con pelos y señales. Esto era una noche, una noche normal, una noche tranquila, una noche sin problemas, con los compañeros en la puerta, pues de risa, charlando de nuestras cosas, y no había pasado nada especial esa noche. En el transcurso de la noche, pues bueno, pues lo típico, a lo mejor tuvimos que sacar a alguien de la discoteca, pero sin importancia, porque iba a lo mejor un poco borrachillo o lo que sea. El caso es que la puerta de la discoteca, la entrada, mejor dicho, se prohíbe el acceso a partir de las 5 de la mañana. Y a partir de las 5 de la mañana ya no entra nadie, ¿vale? Ya solo la gente que está adentro. Hay veces que se prolonga hasta las 5 y media, si hay poca gente, bueno, pues se permite el paso a más gente, que es un error, porque ya la gente que te llega a las 5 y pico, pues vienen mada, ¿no? Como dicen, vienen un poquito ya pasado de vueltas. Y bueno, pues como os contaba, una noche bastante tranquila, una noche como la mayoría, que son noches tranquilas, no todas las noches tienes peleas ni batallas ni nada de eso. Y a las 6 menos 12 minutos tenía por costumbre, esto ocurrió en Velvet, a las 6 menos 12 minutos yo tenía por costumbre bajar a la sala y, bueno, pues darme una vuelta por ahí, ya hablar con algún camarero, ¿qué tal? ¿Cómo ha ido la noche? Venga que ya nos vamos a casita, qué guay, tal, tal. Voy rodeando la discoteca, voy rodeando la discoteca por dentro, dando una vuelta por la sala y a eso de a los 5 minutitos o así, a menos 5 minutos, uno de mis compañeros que estaba abajo de la sala también decide, bueno, decide no, tiene que ir a dar las luces de la sala, eso está a la otra punta de la discoteca y yo veo que una compañera me está haciendo señas, una compañera de barra me está haciendo señas. Sergio, Sergio, ven, 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 ven. Bueno, pues voy para allá, digo, a ver qué ocurre, a ver qué le pasa. Y cuando llego allí, la compañera pues me dijo, mira Sergio, estos dos chicos de la barra, está hablando para mí, ¿vale? Ella está hablando para mí y me señaló a los chicos, me lo señaló. Esos dos chicos de ahí me están diciendo muchas cosas y me han dicho que me van a esperar a la salida. Cuando digo muchas cosas quiero decir groserías y bueno, pues yo digo, bueno, vale, pues voy a hablar con ellos que estaban a dos metros, que no estaban más lejos, en la barra, también apoyados en la barra. Di esos dos pasos, me aproximé a ellos y les dije, chicos, buenas noches. Mi compañero acababa de dar las luces, lo recuerdo perfectamente. Y ya la hora que era, pues poneros en mi situación. Vosotros creéis que yo, a las 6 menos 5 de la mañana, después de haber pasado toda la noche arriba, pasando frío, con el pluma puesto, con el traje puesto, con la camisa, la corbata, ¿vale? Os pongo, os pongo en situación que yo cuando bajé me quité el abrigo, pero llevaba la americana, la camisa, la corbata, todo entallado, capacidad de movilidad muy reducida. Y lo único que pienso es, a ver si dan las 6, se va la gente y nos vamos a casa. No pienso que voy a entrar en una batalla contra nadie. Y cuando me acerqué, pues me acerqué de una manera sutil a ellos y les dije, chicos, mirad, son las 6 menos 5 de la mañana, no quiero jaleos, hay que ir saliendo. Y antes de terminar la palabra ir saliendo, pues uno de ellos me mandó un crochet a la mandíbula y acto seguido se tiró la cintura. Esto es de MMA, básico. O sea, tú cuando empiezas a hacer MMA, lo primero que, o de las primeras cosas que aprendes es este movimiento, ¿no? Un puñetazo a la cara y te enganchas a la mandíbula para romper la estabilidad del contrincante y llevártelo al suelo. Bien, pues lo consiguió, lo consiguió. Me estaba llevando al suelo, pero conseguí hacerle una guillotina. No sé si sabéis lo que es una guillotina, pero es una técnica en la que consiste de, bueno, coges al oponente del cuello o barbilla y lo intentas estrangular para evitar males mayores, ¿no? Pero habían dos, os recuerdo que eran dos. Cuando caía al suelo, con él sujetando a ese tío, el que se quedó en pie, me dio varias patadas en la cabeza y en las costillas y vio que no soltaba. Entonces decidió agarrarme el brazo, me cogió el brazo en el que yo estaba sujetando a ese chaval y tiró de él hacia atrás. De una manera brutal. Imaginaros hacer un peso muerto con mi brazo. ¿Qué pasó cuando ocurrió eso? Pues que me rompió el bíceps, me lo desgarró el bíceps por tres sitios y el pectoral por dos sitios. Al tirar, me lo desgarró por completo. Yo en ese momento que estaba en el suelo, recibiendo patadas, el otro que se me estaba escapando, lo único que deseaba es que llegase mi compañero. Mi compañero se había ido a dar las luces un par de minutos antes y sabía que ya había otros compañeros. Hay un compañero de barra que vino a echarme un cable, a quitarme uno del medio. Y lo único que estaba deseando es que llegase mi otro compañero a echarme una mano porque yo ya estaba con un brazo colgando. Y yo con este brazo ya no podía hacer nada. Y me intenté defender con el brazo que me quedaba y con las piernas. Todo esto ahí entre medias de una multitud, que hubo un camarero que se acercó a ayudar, otros chavales que estaban por ahí que también vinieron a ayudarme. Aquí yo no era conocido. Aquí yo no subía vídeos, no había tocado nada de las redes sociales. Yo tenía mi Instagram que seguía a cuatro gatos, como digo. Y en ese momento pues llegó ya mi compañero, me pude poner en pie y a base de mucho esfuerzo y una pelea desde la sala, desde el centro de la pista hasta las escaleras en la que íbamos recibiendo golpes y ellos también iban recibiendo golpes. Yo con un brazo, porque el otro lo tenía fuera de servicio y ellos estaban a tope de hasta arriba de todo. Cuando digo hasta arriba de todo digo de sustancias que se introducen por la nariz y costó mucho trabajo sacarlos fuera. Una vez fuera, nosotros éramos cuatro porteros y lo único que queríamos era que nos dejasen en paz. Yo ya tenía una herida en la cabeza, tenía golpes por la cabeza porque me habían dado patadas, el brazo roto y lo único que queríamos es que se tirasen ya que nos queríamos ir a casa, pero no querían irse. Sacaron contenedores de basura que cogían por la calle, nos los lanzaban, botellas, hasta que llegó la policía. Que puede ser un transcurso de tres, cuatro minutos porque el encargado de sala ya había llamado a la policía y en el centro pues tampoco tardan tanto. Llegó el primer coche patrulla, los policías fueron a por ellos y no se hacían con ellos, no se hacían con ellos. Tuvimos que ayudarles también a los policías hasta que llegaron más coches patrulla, pero hasta que llegaron nosotros estábamos a palos con los policías, ayudando a los policías contra estos dos individuos. Conseguimos meter a uno en el coche patrulla y el otro pues creo que se encargaron de ellos los otros coches que vinieron de policía. Pero para que veáis que muchas veces los vídeos que hago yo en redes sociales son like comparado con lo que pasa en realidad. Y es que no puedo hacer otro tipo de contenido, no puedo hacer otro tipo de contenido porque si no me escaparían. Y esa es la historia de mi última pelea en una discoteca. Y bueno, ¿qué pasa después de eso? Pues que uno está con el bíceps y el pectoral roto, se tiene que ir a la comisaría después de haberte pegado ahí tu paz a currar toda la noche y haberte llevado palos por todos lados. Te vas a la comisaría a poner la denuncia, te vas al hospital a que te vean y llegas a tu casa a las 11 de la mañana o a las 12. Y bueno, yo ya había previamente avisado a mis familiares de que me haya pasado esto porque claro, igual que me pasa eso, me pueden dar una apuñalada y dejarme seco ahí. Entonces bueno, hay que avisar porque ellos son conscientes de que el trabajo de portero pues implica este tipo de situaciones, por desgracia. No debería ser así, debería ser ir a trabajar y volver como cualquier empleado de cualquier otra empresa. Nosotros no somos policías, nosotros ni siquiera somos vigilantes de seguridad, somos porteros de una discoteca y no deberíamos tener este tipo de problemas pero los tenemos a punta pala. Cuando acabas del hospital pues te vas a casa, la denuncia ya está hecha y después de esto ocurrió en el mes de diciembre, por eso digo que tenía el abrigo puesto y bueno, pues todo el equipo de invierno, todavía no sabemos nada. Yo todavía no sé nada, yo les puse una denuncia y todavía no sé nada, todavía no me han llamado para ver qué pasa. Y estoy seguro, no es que esté seguro, es que si hubiese sido al contrario, si ellos hubiesen sido los que han sufrido lesiones, ya habría parte, ya habría juicio, ya me habrían condenado, ya habría pasado algo más que simplemente una espera. Yo estoy esperando ahora. Es una putada macho, es una putada que pase esto. No sé cuánto tiempo voy a tener que esperar para reclamar ya no solo el daño físico sino que también una camisa rota, la americana rota y bueno, pues eso. Que cuando me ha tocado algo que era a mí porque me he tenido que defender y le he soltado aún un cachete y le he hecho daño, pues he tenido que pagar por defenderme. Pero ahora por defenderme, que encima me he salido yo hasta arriba de hostias y con lesiones, todavía no sé nada después de casi un año. Es increíble.